Hola mi gente, parece que te iré hablando a la nada, pero si miras a la cámara es que no puedo Y esto es un vídeo que os va a gustar, es dejón, como no, gente cristiana, suscríbete Si eres ateo, te voy a convertir en cristiano, es broma, te va a gustar el canal, va a haber variado Si eres nuevo, me llamo Antonio Higueras y diré ante algo Y lo que voy a decir es que os va a molar la cantidad que estoy subiendo aquí Que son juegos de variedad, Fortnite, The Home, Assassin's Creed Odyssey, World of War, Kinojera, Kinojera, Kinojera y Terminalos Así que nada, suscribíos al canal, dadle un buen like y nada, que disfrutéis del vídeo y pase a más hermanos Ya no tengo mucha munición ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gasolina. Tranquila, Álvarez. No te voy a dejar a los engendros. Me hacía falta. Hecha. Descansa en paz. Ya no te cogerán. Buser, ¿estás ahí? Sí, Dick. Me he encargado. Álvarez. Gracias. Ella habría hecho lo mismo. Me hacía falta. ¡Gracias! 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 Recompensa… ¡Suscríbete! 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 Tranquilos, Dios. Volveré luego. Acabar de abrazaros. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Lisa, te... Vete, por favor. Te traje algo. Es muy bonito. ¿Me llevas contigo? De vuelta a Marion Forks. Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, 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 solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa, pensaré en algo. No necesito un maldito canguro. Estoy bien. Joder. Venga, 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 venga. Venga, piensa. Venga, 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 venga. La Bándula Angustifolia Venga, dame las manos Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor Y luego pones la otra mano en el tallo Justo así Y ahora tiras con delicadeza He arrancado malas hierbas antes Eh, disculpe señor, no es una mala hierba Con cuidado Pero hay que tirar Sí, pero no muy fuerte ¿Listo? Ya Ahí la tienes, perfecta Y la verdad es que no huele muy bien Vale, tú quédate con esa Mientras voy a recogerlas Y, eh... ¿Por qué la va? Bueno, los del laboratorio están emocionados Creen que han dado con una subespecie Que puede tener monotorpenoides mutados Que producen un linalol modificado Eso es Vaya, gracias Einstein Gracias Perdón ¿Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para quemadas? En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una granja Está a cinco kilómetros de aquí Ah, genial Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no Bueno, yo no, por lo menos ¿Sí? Está por contrato Mi investigación no puede usarse con fines militares Oye, hay más por aquí Espera, espera Venga, el agua va a estar genial Espera, espera ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona Dale las gracias a Odgen ¿A quién? Lo he hecho Peter es Kinocheng, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí Sobre todo las orillas de lagos y estanques El primero blanco Vaya, mírate Qué políticamente correcto No te creas todos los estereotipos de moteros Somos unos tipos encantadores Fijo En el club hay un par de hermanos Uno con parches Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu... Extraño paraíso rural Jack trajo a unos tíos de sacramento Para tocarles los huevos a las cabezas rapadas ¿En serio? No, que va, es coña Jersey Jim es un viejo colega Le di los parches yo mismo Servimos en la misma unidad Pásate por el club un día de estos Te haré un tour ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso Hace unos margaritas que flipas Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano Estaremos en tu cama a las diez Te lo prometo ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco Lavanda ¿Quieres que recoja lavanda? Sí Tráeme tres plantas y no las aplastas Las voy a aplastar Vamos Una Bien por ti ¿Esta? Sí, sigue La última Genial, trémelas Vaya, la caballerosidad sigue viva en Farewell Bueno, si ha muerto, yo no la he matado Pobrecitos Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber Hago un té impresionante con ella Seguro Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes Siempre que me lleves a casa Vas a ver que tengo razón Y yo me voy a pitear una birra por el camino ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 Huellas pequeñas, de chicas, será lisa. La llevaron por aquí. Si le habéis hecho algo, cabrones, los voy a matar a todos, joder. ¿Qué es esto? ¡No! 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 Allá vamos. ¡Venga vamos, 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 vamos! ¡Se es libre! ¡Sí, Lissa! Voy a por- ¡Venga, a cubrirme! ¡Sigue el camino! ¡Liberación! Sí, por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Te veo! ¡Me dios! ¡Te purificaré con fuego! Aquí. La arrastraron por aquí. Liz estará aquí arriba. Vale. Ya voy, niña. ¡Aquí! ¡Libre! 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 ¡Libéralo! ¡Libre! 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 ¡No, no, no! Dios, ¿pero qué te han hecho? ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Eh! ¡Cállate! 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 ¡Lisa, soy yo! ¡Soy Deacon! ¿Recuerdas? ¡Deacon! ¡Libre! ¡No pasa nada! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Me caguen! ¡¿Puedes correr?! ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corres hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? ¡Eso, sin parar! ¡Da igual lo que pase! ¿Lista? ¡Sí! ¡Corre! ¿Estás bien? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No se parece nada a Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker. Odiaba a la señora Tucker. Bueno, allí no estarás sola. Es un campamento agradable. Y un sitio seguro. Vale. Agárrate. Agárrate. Hola, Ricky. Hola, Dick. Qué sorpresa. ¿Tucker ha dejado la trata de esclavos? Eh... Lisa, esta es Ricky. Ella va a llevarte a un lugar seguro. No ha cambiado nada, Dick. Iron Mike no va a pagarte por esto. ¿Pagarme por...? Venga, ya. No, no es eso. Perdona. Esto no va de eso. No busco una recompensa. Es solo que... No. Puedes escogerla, por favor. ¿Eh? ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella tuvo un altercado con un horrible y tuve que... Oh, mi Dios. Hola, Lisa. Eh, soy Ricky. Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta. Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial. ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar del Osley. ¿Tiene el agua más clara? ¿Qué hayas visto nunca? ¡Ay, los peces! ¡Madre mía! ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Así de alto. Ya los verás. Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco, Dick. Te lo agradezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo has entrado? No te muevas de ahí. Buser, soy yo. Quieto ahí. Soy Dick, cálmate. No se te ocurra acercarte. No pasa nada. No, no, no. No, 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 no. Soy una mierda, Buser, se te ha infectado. No es verdad. Sí que lo es, Buser, mírate. No necesito mirarme. Tenemos que buscarte ayuda. No necesito ayuda. Joder, no necesito ayuda. Lo siento. Lo de intentar volarte el tarro, quiero decir. Escaparían de lo que venía. Sí. Nadie podía ir solo bastante rápido, Buser. Nadie lo vio venir así. Para cuando dijeron a la mierda y echaron a andar y luego a correr, ya era tarde. Sí, era tarde. Y me acuerdo de los engendros, de verlos venir a cientos de ellos. Y a todos esos tarugos se los tragaron sin más. Sí, me acuerdo. Cuando ves algo así, sabes que es cuestión de tiempo. Te toque a ti. Y nada va a evitarlo, Buser. Nada de nada. Pero... ¿Pero sabes por qué seguimos adelante? No. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Joder. Sí. Sí. Lately I've been wondering what's been going on I've been here before but I don't remember when And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes I know I'll be coming home soon It's like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wondering Down this path while stopping my hands trembling Because I know that I'll be coming home soon And yes I know that I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams Where young men die In graveyards open up their arms From others left to cry I have seen the bleeding And I hear what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes 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 And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes ¿Pero qué haces? Nada Ajá Ya me imaginaba Que te pondrías guapo Antes de ir Bueno Sí, he pensado En pasarme por el bar Tomarme un par de birras Y luego ir paseando Hasta la enfermería No, 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 tío Esto está Hasta los huevos Vale, te estoy tomando el pelo Eh, Dick Iron Mike Dijo que te matarías Y volví a verte Y si él lo dijo Ese tío viejo No se acuerda Ni de su nombre No, no, no Se acordará No te puedes dormir No vamos por la carretera Pero si aparece un origen Sí, 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 lo sé Vale ¿Pero qué haces? Nada Ajá Ya me imaginaba Que te pondrías guapo Antes de ir Bueno Sí, he pensado En pasarme por el bar Tomarme un par de birras Y luego ir paseando Hasta la enfermería No, 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 tío Esto está Hasta los huevos Vale, te estoy tomando el pelo Eh, Dick Iron Mike Dijo que te matarías Y volví a verte Y si él lo dijo Ese tío viejo No se acuerda Ni de su nombre No, no, no Se acordará No te puedes dormir No vamos por la carretera Pero si aparece un origen Sí, 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 lo sé Vale Oye, Dick ¿Sí? No mates a nadie En el campamento, ¿vale? Tengo que ver cómo entrar Venga Vuelve luego Cuando esté hábil Quiero hablar Con esos hombres Esperemos que aún Alguien descubra ¿Qué es? Que a ti Ricky está Hecho ¿Por qué? ¿Quieres tirarles la caña? ¿O tenerlos fichados? Nada Ah, mierda Hola, Ricky Hola, Adi Eh No quiero problemas Así que si os hacéis un lado No sé dónde está la salida ¿Qué cojones? ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera Hay un código ¿No? No se puede disparar a una mujer A no ser que sea necesario Pues va a serlo Joder Vale Escucha ¿Por qué no dejas que me explique? Mira qué hay en la nevera Ahora le vendes narcóticos a Tucker Cuando me trajiste a esa chica Creía que habías cambiado Pero está claro que no No, no son narcóticos ¿Cómo? Son antibióticos Buser Está enfermo Tiene una infección No tenía ningún sitio a dónde ir ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué Tráelo Ve y tráelo Que venga No podemos hacerlo Sí que podemos Mira, no me importa Quién sea Ni lo que opine Iron Mike Si está enfermo Está enfermo Hay que cuidarlos Unos de los otros Es lo único Que nos queda Ricky Venga Yo te llevo ¿Cómo le va? A la chica que traje Lisa ¿Vas a llevarme a verla? No Joder Ricky ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedo No está aquí Espera, espera un segundo ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días Esquísola asignó a una búsqueda Ella y tres más salieron Hacia Road Camp Para buscar suministros Volvieron sin ella ¿Estás diciendo que la Dejaron en la mierda? No No dejaron a nadie Ella salió corriendo Dios Dios Podría ser por cualquier cosa Lobos, engendros, rift Elige tú ¿Y en qué ¿En qué estaba pensando Esquizo Al enviarla fuera? Todos tenemos que curar, Dick Es el trato Y lo sabes Es que no me lo creo Mira Sobrevivió en Marion Forks Durante años Cuando la encontré ¿Sí? Igual estaba bien ahí ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza No, atrás Joder Eh Eh, soy Soy Ricky ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año Ricky ¿Tú malo? Sí ¿Eh? ¿De tu malo a Lost Lake? Sí Sí Eso es ¿Cómo te encuentras? ¿Busar todo bien? De puta madre Eso no te da ningún derecho A robar nuestras cosas ¿En serio? Mira este brazo ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé Quizá preguntar Dios Miraos los chicos moteros Los errantes más duros de la mierda Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike Bueno, eso si os dejara, claro Ayúdame a llevárselo a Abby Vamos Venga, colega Vamos No necesito tu ayuda Ricky Sí Sí, busé Ricky ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Adi dijo Que puede echarle un ojo a tu brazo Y ver qué puede hacer ¿Qué? No No, no me vas a llevar a un puto campamento Puedo conducir No vamos Joder, Busser Son solo un par de días Conseguir algo para tu brazo Y... No Ya sabes cómo son, Dick No piensas con claridad Esto no es Hot Springs Es Lost Lake Iron Mike ¿Lo recuerdas? ¿Dijiste? Eso fue hace tiempo Ahora han crecido Tienen a más gente Vamos a morir todos Ya nos habremos ido cuando pase algo así Allí está el único médico en kilómetros a la redonda Adi Te lo arreglará Solo... Solo un par de días Sí, luego nos largamos de aquí Al norte Como dijiste Nos largaremos de aquí Sí Sí Sí, nos iremos Dejaremos esto atrás Gracias Vale, voy a volver a ver cómo está para ver si está bien. Cobarde. Tienes toda la razón. ¿Cuánto? Hasta que pueda subir en una moto. ¿Que cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos, pero no es suficiente. Si Iron Mike os deja quedaros, puede que salga de esta. No puedes creer nada de lo que diga. Adi es blanda. Mike, no tenemos suficiente para los que contribuyen haciendo su parte y menos para un tuyido. No es un tuyido, él puede trabajar. Yo digo que los echemos de aquí, hijo. Mike, nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond, para. No me llames así. Yo me estoy cansando. Bien, ya la está. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes quién coña es este tipo y sabes que él... Tú te callas. ¿Y tú? Guarda esa mierda. Mike. Deacon fue el que me trajo a esa chica. Lo sé. Lo sé. Y sé la clase de hombre que es. ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Necesitamos otro piloto. Espera un momento. Solo necesito unos días y antibióticos. No, 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 no. Así que los has traído tú. No los he traído. Deacon, hola. ¿Va todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. ¿Un cuchillo de listo? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo. Cam Servan, sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y Deacon. Gracias. Mi gente, espero que os haya gustado el video. Es muy pesado, dale a la campana. Somos 130, familia. Cristiana, de verdad, merece la pena ver más juegos de estos y enviar a esos cabrones como me tienen ahí acordado. Hijos de puta. Pues eso es un hijo de puta. Oye, Miguel, espero que pronto hayan apuntado juntos, ¿vale, hermanos? Que te extraño. Así que nada. Ya es muy lucky.